6 de la mañana con 5 minutos, la asamblea autorizó una compensación económica para el retiro voluntario de los maestros. Se trata de un beneficio que por años venían exigiendo este sector. Ahí he dejado mi juventud, llegué joven. Es Ángeles del Pilar Mejía, ha dejado 34 años de su vida en la escuela Claudia Lars de Zacatecoluca, pero no ha podido jubilarse porque la pensión que recibiría no le alcanza para vivir. Me siento satisfecha y ahora podría pensar en que sí me puedo retirar. Como ella, muchos maestros ya dejaron una vida completa en los salones de clases y por años han pedido a los diputados que les aprueben esta reforma. Cualquier maestro que solo haya trabajado 5 años, 10 años, 15 años, que no cumple el requisito de ley, puede renunciar e irse. Así como está hoy la ley, renuncia y no le dan ni 5 centavos. Los maestros deberán recibir 15 días de salario por cada año elaborado. Entonces quiere decir por año trabajado. Eso es como el logro fundamental que nosotros llevamos. La modificación entraría en vigencia a partir del 2021. El presidente electo celebró la decisión, pero también pidió a los diputados que respondan cuando tengan que autorizar el financiamiento para todos los proyectos que están aprobando. Por ahora los parlamentarios celebran el acuerdo. Es un anhelo y una deuda que se traía con los maestros y con las maestras. Pero se viene a hacer 3 años después de que la sala de lo constitucional ordena que se reforme. Es un beneficio que por mandato constitucional le corresponde a todos los maestros y del formador. Esta es la tercera medida que la asamblea aprueba y que tendrá un impacto en los presupuestos que deberá elaborar el nuevo gobierno. Las otras de la lista son el incremento al FODES y la ampliación de la cobertura en el Seguro Social para los hijos de los cotizantes. Los maestros que quieran aplicar a este beneficio de compensación económica por retiro voluntario deberán informar al Ministerio de Educación a más tardar en el mes de agosto para que su dinero sea considerado en el siguiente ejercicio fiscal. Para Teleprensa Canal 33, Guadalupe Bonilla.